Buenos días, mi nombre es Olga Alejandra Alcántara, Francia y soy docente de la Academia de la Magistratura. El día de hoy conversaremos acerca del incumplimiento y la resolución contractual. Como ustedes bien saben, el término incumplimiento no goza de una definición legal ni está recogido en nuestro Código Civil. Sin embargo, encontramos en los artículos 1150 y 1151 una serie de supuestos que reflejan el incumplimiento absoluto o el incumplimiento parcial tardío o defectuoso de las obligaciones. Cabe también señalar que no todo incumplimiento va a dar lugar a resolución, sino aquellos supuestos que revistan cierta gravedad. Asimismo, la responsabilidad del deudor no se va a ver comprometida, sino siempre y cuando se pueda demostrar que la inejecución de obligaciones se debió a supuestos de dolo o culpa. Muy bien, cuando hablamos que no todo incumplimiento da lugar a resolución contractual, sino solamente aquellos que sean suficientemente graves, también debemos precisar que nuestro Código Civil no recoge ninguna definición acerca de gravedad o de la gravedad como supuesto de resolución. Sin embargo, si nosotros nos remitimos a los instrumentos internacionales, como por ejemplo la Convención de Viena para compra-venta internacional de mercaderías, los principios de UNIRUA o los principios del derecho contractual europeo, encontraremos que ahí se recoge una noción de incumplimiento esencial tomada a su vez del derecho anglosajón que bien puede ser equiparable a de gravedad. Dentro de los supuestos que dan lugar a la resolución contractual por incumplimiento esencial, se cuentan, por ejemplo, voy a citar a los más importantes, el hecho que la ejecución de la prestación haya sido o haya revestido la causa del contrato. Otro supuesto es el hecho de que el acreedor se vea gravemente perjudicado justamente por haber esperado legítimamente que se cumpla aquello que haya estado previsto en el contrato. Un poco de privación de expectativas o frustración de expectativas legítimas establecidas en el contrato por culpa o por causa del incumplimiento. Y otro supuesto que también es considerado como de incumplimiento esencial es que se demuestra que el deudor no quiso voluntariamente o de manera intencional o temeraria cumplir con sus obligaciones. Entonces, estos supuestos revisan suficiente gravedad como para que el acreedor se decida a resolver el contrato, es decir, a extinguir las relaciones jurídicas contractuales. Si nosotros nos remitimos a la codificación civil clásica y revisamos el código civil italiano o el código civil francés, encontraremos que de manera expresa se alude a la inejecución de obligaciones suficientemente grave que da lugar a la resolución del contrato. Cosa similar que no encontramos en nuestro código civil. Sin embargo, en nuestro código civil encontramos en los contratos de arrendamiento y de compra-venta algunos supuestos que dan lugar a resolución de manera expresa y que de la lectura podemos nosotros inferir que se trata de supuestos suficientemente graves como para que el acreedor pierda por completo interés en la realización de la prestación. Esperando que este tema haya sido de su interés, los dejo hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.